Yasmín Esquivel Mosa rindió protesta ante el Pleno del Senado de la República, como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego de un largo proceso que incluyó dos votaciones, el Senado de la República eligió con 95 votos a favor a Esquivel Mosa como nueva ministra, quien sustituirá a Margarita Luna Ramos. Después de realizar la votación nominal a través de una papeleta, se contabilizaron dicho número de votos para Yasmín Esquivel, seis a favor de Loreta Ortiz Alf y cero para Celia Maya García. Además, se registraron 19 sufragios en contra y uno nulo, es decir, un total de 121 votos, con lo que la nueva ministra consiguió la mayoría calificada que marca la ley y ocupará el cargo por los próximos 15 años. Posterior a la votación, se llamó a la nueva ministra a pasar al Pleno, donde Martí Batres le tomó la protesta de ley, con lo que le fue conferido el cargo por los próximos 15 años. Protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande. Notimex.